¿Tiene alguna estructuración de remuneración? Sí, claro, fíjate que invertimos en todo lo que es el área de fitness y el cardio. Queremos que la UAY tenga una revolución, que tenga un mayor auge. Y con esto invertimos un poquito en lo que son caminadoras idénticas y aparte renovamos lo que es nuestro espacio de gimnasio, que es en el que se lo hablamos actualmente. Lo que buscamos es es brindarle un mejor servicio al usuario. Como sabemos, somos una sociedad y un grupo que lo que buscamos es el desarrollo de la sociedad por medio del área física. Entonces, esta área era importantísima en Paraguay debido a que abajo nos contamos un poquito reservados en la parte cardiovascular y ahora ya tenemos siete dinámicas y cinco caminadoras completamente equipadas. ¿Cuánto fue la inversión para la funcionalidad? La inversión en lo que es todo la mano de obra, lo que fue la instalación de piso, la instalación de pintura, la instalación de nuevos aparatos, la instalación eléctrica, se acerca a unos 200 mil pesos. Y en la parte ya todo lo que fue el donativo de cardiovascular, se acerca más. Cada caminadora está en 150 mil pesos, entonces son cinco caminadoras, siete míticas. Es una inversión bastante importante que nos hizo favor de la Guay México en donarnos como parte de comunidad de colaboración con la federación. Con esto se abre la actividad desde el 2015, me imagino que estarán abriendo ya los nuevos espacios y invitar a la gente que venga a hacer ejercicio en este primer mes. Sí, claro, mira, ya con esto abrimos lo que es la parte de fitness. Nosotros en la Guay vamos a marcar lo que se llama Guay Fitness. Aparte de todos los servicios que ya otorgamos, como lo que es baile reductivo, banco, debemos estar contando ya con Zumba, con algunas otras clases que nos van a permitir que la parte de fitness se vaya desarrollando. Esta Guay Fitness es algo que se hace desde Brasil, es una forma de llamarlo al fitness en la Guay, hay certificaciones de Guay, entonces vamos a empezar poco a poco a traer todo esto para acá, para Torreón, y ahorita ya arrancamos con lo que es la clase de Zumba, vamos a arrancar con todo lo que son cardiovasculares y demás, todo esto con el mismo costo que se tiene en todas las actividades. No vamos a aumentar los costos ni nada. Gracias.